¿Tiene que ser o exclusivamente lo administrativo? No, naturalmente que la Auditoría Superior del Estado no tiene esas facultades operativas. ¿Por qué lo están haciendo? Sí, entonces ellos son, insisto, son revisiones, como les conocemos, en el ámbito fiscal y administrativo, son revisiones de gabinete. Entonces, o sea, en escritorio. ¿Eso es ilegal que lo hagan en la calle, que paren un tránsito, por decir, en el Boulevard Colosio, donde están trabajando? Si lo hacen a cargo de ellos, sí es ilegal. Hay otras entidades del Sistema Estatal y Nacional de Seguridad Pública que sí pudieran hacerle, pero ellos no. ¿Tienes información si en alguna otra ciudad fronteriza o del municipio se dará a cabo este tipo de auditorías? Por parte del gobierno de Estado. Bueno, es lo que he leído en medios, ¿verdad? Que ustedes saben, Matamoros y Reynosa. Ciudad Victoria. Ciudad Victoria, pero bueno, no es fronteriza, y están haciendo esto. ¿Por qué? Porque la ley lo establece. El mando de la seguridad pública pertenece al gobierno del Estado. Al gobernador, en específico. Secretario, esto que ocurre, no se abre la puerta para que el gobierno del Estado, que sea un aburrido, o incluso se insiste en un esquí de la literatura.